Cuando te picaba un mosquito ¿No tenés repelente para mosquito? No, nena, ¿qué te pensás? Con suerte tengo una bomba o casi una ¡Ay! ¡Me pica! ¿Y ya te hiciste la cruz? ¿Qué cruz? ¿No la conoces? Y no, si te estoy preguntando Cuenta la leyenda que si te hacés una cruz en el grano No es un grano Bueno, la picadura, ¿sabés lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te deja de picar Ah, bueno, entonces hace mela A verte Al principio te va a seguir picando Pero tenés que esperar ¡Ya no me pica! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, me pica el otro grano! ¡Ya sé! ¡Listo! Guarda que atrás tenés uno ¡Ay, me pica! ¿Me vas a tener que ayudar a hacer la cruz? ¡Ah!